Me voy a un corte, señores, pero antes del corte, lo que usted está mirando en pantalla son conexiones en un tomacorriente para su arbolito de Navidad, por ejemplo. Porque tenemos ahí el ejemplo clarísimo de un árbol de Navidad conectado a un tomacorriente donde también está el cargador de su celular. Otro enchufe. ¿Qué podría pasar? ¿Qué peligro tiene que usted ejecute una conexión de tal manera? Tanta carga eléctrica en un tomacorriente en el enchufe de su árbol, el cargador para que cargue su celular, otro enchufe del ventilador. Por ejemplo, ¿se imagina usted qué peligro causa que haya este tipo de conexiones? Tras el corte comercial le daremos información correcta de lo que usted debe hacer ahora en fiestas navideñas cuando acostumbra tener el árbol prendido toda la noche, el nacimiento prendido toda la noche con las lucecitas. ¿Podría causar un incendio con un cortocircuito? ¿Por qué? Tras el corte se lo comentamos. Volvemos. En Vilo Fuerte estamos para escucharte. Escríbenos y cuéntanos tu caso o denuncia al WhatsApp que aparece en pantalla. ¿Ahora María? ¿Ahora María? ¿Ahora señora? Ahora María, necesito el balance de los últimos meses de la empresa. Donde yo empiece la competencia con tu mamá, se van a seguir burlando de mí. Entonces me va a tocar llegar a la oficina y encontrarme con el imbécil de Freddy. Porque la propuesta que hizo Armando va a quedar como si fuera mía. ¿Cuál propuesta ganó? Sí, sí, sí. Presentada por la presidenta de Ecomoda, la doctora Beatriz Pinzosa. Betty la Fea, Ecomoda. Este viernes a las 5 y 30 de la tarde por Panamericana. Qué suavecito es el panetón Metro. Mmm, el aroma. Y con la cantidad perfecta de frutos. Creo que van a faltar, ¿ah? Tengo una idea. Los mejores panetones para compartir felicidad están en Metro y Metro.pe. ¡Feliz Navidad! ¡Les deseamos Metro! Nuevo Sábital Multióleos Triple Reparación. Combina los óleos recomendados en las peluquerías. El maravilloso óleo de coco, el óleo de almendras, el óleo de argán. Con todo el poder de la sábila. Uniéndolo en una exclusiva fórmula, logrando 3 reparaciones en el cabello hasta las puntas. Y oro líquido para tu cabello. Dejándolo más fuerte con un brillo extraordinario y las puntas increíbles. Busca tu tamaño preferido desde un sol. Cuando eliges Clorox, te llevas la marca que elige 9 de cada 10 hogares peruanos. Como el tuyo, Ana. Y el de Carlos. Y también el de María. Llevas mucho más cuando eliges Clorox. Llevas la elegía número 1 del Perú. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Y ahora lleva mucho más. Nuevo Clorox XL con 40% gratis a solo 2 soles con 60. Esta Navidad comparte felicidad con los precios más bajos. Espumante Ricadona por 750 mililitros a 55 soles 90. Pack Whisky All Bar 12. Botella más 2 vasos a 88 soles 90. 12 pack de cerveza Pizza Engayao 2 por 79 soles 90. ¡Feliz Navidad! ¡Le deseo Metro! Cuando tu celu nuevo viene con regalo, lo disfrutas con todo. Por eso el celebratón Movistar te da el complemento perfecto gratis. Aprovecha, cambia torre nueva. Movistar. Esta Navidad regala la mejor tecnología solo en Falabella. Tablet Lenovo P11 Snapdragon de 11 pulgadas a 1.499 soles. Laptop Asus con procesador Intel Core i5 a 1.999 soles. Exclusivo con tus tarjetas del Banco Falabella. Ingresa a falabella.com y encuentra nuestra tienda aquí. Haz la cuenta y verás que solo Poet te da más. Fragancias irresistibles, limpieza efectiva y eliminación del 99.9% de virus y bacterias. Pide el tamaño rendidor a solo 3 soles con 50% gratis. Aprovecha el gran Sierra Puertas Metro y con los precios más bajos. Pago Cuisinan Co por kilo a 12 soles 99. Pierna entera de cerdo con hueso y piel a 16 soles 90. Cena Metro por isolina a 280 soles. ¡Feliz Navidad! ¡Le deseo Metro! En esta víspera de Navidad muchos ya pasaron de no me gusta Blanca Flor a mmmm me gusta Blanca Flor. Como Natalia y su familia y como ellos más familias disfrutan de un panetón hecho con los mejores ingredientes y una receta única que le da una textura inigualable. ¡Feliz Navidad con Panetón Blanca Flor! Naciste en una tierra donde errar es de humanos, pero reparar es posible. Todos los días, porque aquí también nació Reparación Divina. La nueva línea de cuidado para tu pelo, con súper ingredientes como el aceite de maracuyá y vitaminas E y B5. Ya no hay daño que me detenga. Amarás Reparación Divina, única como tu pelo y tu Perú. Esta Navidad comparte felicidad con los precios más bajos. 14 meses sin intereses en todo electro con tarjetas en COSUT. Samsung Smart TV de 50 pulgadas a 1,999 soles. 200 soles de descuento en todo línea blanca con tarjetas en COSUT. ¡Feliz Navidad! ¡Le deseo Metro! Este sábado, 7 y 30 de la mañana, domingo, 10 y 30 de la mañana, por Panamericana Televisión, en la hora del poder de la medicina natural. Jorge Luis López Sumaeta, bioquímico naturista, especialista en medicina natural científica. ¡Los espero! Nuestra apuesta por la investigación no es de ahora. La historia y el camino del dinero nos lleva a Ecoteva Consulting. Esta es la agenda de Nadine Heredia Alain. Investigamos los hechos que marcan la historia del país. Hay una mafia en el Ministerio de Transportes conformada por el presidente. ¡Carelín finalmente delató! Los mariachis que hacen cantar al presidente fueron contratados por Carelín López. Pacheco ha confesado que él le entregó dinero y sobre al presidente. Peder Camacho, por disposición del mandatario, gestionó en dos embajadas asilo político para Bruno Pacheco y para los sobrinistas. Felicias que colaboraron con la justicia y definen nuestro compromiso con la verdad. Panorama revela la tesis oculta elaborada por la hoy pareja presidencial. Negocio del biodiesel en Palacio de Gobierno. Panorama, marcando siempre la agenda periodística de la semana y del país. Continuamos en día.